Hola amigo YouTube, para esta oportunidad quería compartir un regalo que le compré a mi mamá que es un regalo dulce, mecánico y divertido como pueden ver ella va a hacer el unboxing yo simplemente se lo voy a dar espero que le guste yo le dejé el regalo por acá y mi mamá lo va a abrir bueno, mamá va a abrirlo nomás si te gusta es un presente por haberme venido a visitar bueno, voy a ayudarla lo que veo como a mi me gusta la mecánica, le espero un regalo espero que les sea del agrado bueno como es esto ah, que notable muchas gracias muchas gracias es el regalo más dulce que tenía como pueden ver es una caramelera que tiene chocolatines y de este lado de arriba tiene una tapita que la abren directamente de esta forma y la pueden rellenar con caramelos chupetines, etc lo pueden tapar de este lado y me encantó tanto la vi en la vidriera y me ha encantado entonces piense en regalársela muchas gracias como pueden ver tiene un botoncito acá se lo echamos acá y salen los caramelos muy bien gracias muchas gracias muy dulce regalo suscríbete dale like comparte y haz clic en la campanita para que te lleguen las notificaciones ¡Gracias!